En principio, nuestra consideración dietética es que las fiestas se han de disfrutar y que, por tanto, no hay ningún alimento que no podamos comer. Sí que hemos de tener en cuenta la moderación en el consumo. O sea, un poco el secreto era la famosa frase del profesor Bender que decía, más vale comer poco de muchos alimentos que mucho de pocos. Estos días las mesas navideñas ofrecen a veces alimentos y platos que son energéticamente muy potentes. Entonces conviene, bueno, pues procurar que la cocina sea un poco más ligera, que se guise con aceite de oliva en lugar de grasas de origen animal y que las porciones que tomemos sean realmente pequeñas. Más vale comer poquito y de todo. Entonces hay cosas que no pueden faltar en estas mesas para que sean saludables. Y es sobre todo que tengamos ensaladas a disposición, tanto en el aperitivo, palitos de zanahoria, tomate, daditos. Hay muchas posibilidades de ir poniendo ensaladas y esto, aparte de ser poco calórico, es realmente saludable y favorece la digestión. Y después también, acompañando a los postres tradicionales, que como he dicho antes, son bastante densos, vale la pena tener siempre fruta a disposición, un poco preparada. Piña cortada, macedonias y todo esto hace equilibrar bastante las comidas que acostumbran a ser copiosas. Pocas cantidades, que no falten las ensaladas y fruta. Insisto, acompañado de ensaladas, un poco de turrón y barquillos y fruta. Esto es perfecto si lo hacemos en pequeñas cantidades, cabe todo. Ahora, si nos empezamos a llenar los platos muy grandes, pues no cabe todo. Pero todo lo que he dicho cabe en cantidades pequeñitas. Nos levantaremos de la mesa mejor y podremos continuar con los días siguientes. En Cataluña, el segundo día se acostumbra a, a partir de los restos del rustido de aves, generalmente, hacer canelones. Entonces, vale la pena, pues también estos canelones que sean el máximo de magros, que la bechamel la hagamos con leche semidescremada y que la hagamos con aceite en lugar de mantequilla. Es decir, hay maneras de ir suavizando de una manera saludable las recetas tradicionales. Y después, un poquito de pescado, no hace falta marisco, lo que el bolsillo permita, pero en pequeñas cantidades también. Y vuelvo a insistir, que no falten las ensaladas y que no falte la fruta. Esto es recomendable al máximo. Bueno, es que lo bueno sería no comer mucho. Pero si lo hemos hecho, entonces, intentar que el día siguiente haya cosas más ligeras, como puede ser verdura. Bueno, patata con verdura, con un poco de aceite de oliva, algún caldo vegetal, zumos de vegetales. Esto también es muy interesante porque es antioxidante y como tiene bastante líquido, tanto las verduras como este tipo de caldos, es bastante diurético. Entonces, nos ayuda a que eliminemos vía renal bastante los excesos. Bueno, pues si nos desplazamos a comer a casa de alguien, intentar andar un poco antes de comer y después, por la tarde, si puede ser un paseíto, sería muy, muy recomendable. Si no es así, evidentemente. Si podemos, si vamos cargados, pongamos la carga en el ascensor y nosotros subamos a pie. Subir escaleras, pasear, son las mejores recomendaciones que se pueden hacer. Bailar un poco también es muy agradable. Y a veces, por la tarde, en lugar de sentarse otra vez en la mesa y hacer algún juego de mesa, a veces un poco de danza y baile. Es también una manera de hacer actividad física que ayuda a este estilo de vida que preconizamos, que es alimentación saludable y actividad física. ¿Sería recomendar después de una comida copiosa de Navidad, echarse una siesta propia en un día festivo? Bueno, no. Y a veces, estando sentados en un sillón, pues un poco recostados, está bien descansar, pero nunca es recomendable ponerse en horizontal, porque relentece la digestión y no es nada recomendable. Más vale la digestión hacerla cómodamente, un poco recostados, pero no en la cama.